Las 9 y 4 minutos de la mañana, nuestra invitada hoy en Boulevard es Mayelen, Iriarte, portavoz de Euskal Herria Bildu en el Parlamento Vasco y candidata a diputada general de EH Bildu por Guipúzcoa, señora Iriarte, Egonón. Egonón, es que recesco. Vamos a empezar hablando de educación porque estábamos hablando precisamente de la segregación escolar. ¿Qué le parece a usted la nueva estrategia del gobierno vasco para hacer frente a este problema, que quizá hasta ahora muchas veces ha sido un tabú o un problema no reconocido? Bueno, creo que en el acuerdo que yo llamaría histórico que obtuvimos entre la mayoría de fuerzas del Parlamento Vasco era un punto y un área de trabajo muy importante, la segregación. Y en este sentido, bueno, pues el que se esté implementando poco a poco, pues me parece una medida que va en la dirección correcta. En todo caso, pienso que cuando hablamos de segregación tenemos que hacer un trabajo integral y profundo porque una cosa es hablar de segregación y ponerlo en el papel y otra cosa es poder implementar bien todas las medidas que vayan en contra de la segregación y hacer un trabajo amplio para que todos los sectores de la sociedad se sientan concernidos con los pasos que vamos a dar en ese sentido. Creo que los pasos que se están dando son positivos y que tenemos que seguir en ese camino. Para ello pediría quizá más diálogo del departamento con agentes sociales o sindicatos. Siempre el diálogo es fundamental desde nuestro punto de vista y en este caso, además, yo creo que también ese diálogo tiene que ampliarse a toda la sociedad. Finalmente todos en un momento o en otro o vamos a ser padres o madres o abuelos que vamos a llevar a nuestros hijos e hijas a las escuelas y que vamos a tener que hacernos con una realidad nueva que a lo mejor en algunos casos, no tanto en la escuela pública como en otros, pues no hemos conocido. Y entonces es importante conocer y saber que seguramente todos tendremos que hacer una reflexión profunda de lo que nos traemos entre manos para que efectivamente no se segregue por la condición socioeconómica de una persona o por el origen de una persona y que todos y todas somos hombres y mujeres de Euskal Herria, ellas y ellas, esos alumnos y alumnas, el futuro de este país y que desde luego trabajar en ese sentido nos va a dar unos frutos mucho mejores que los que hemos obtenido hasta este momento. ¿Diría usted que existen guetos en la educación pública? Bueno, lo que sí existen es escuelas en donde se concentra un mayor número de alumnos y alumnas que por su procedencia, por su situación socioeconómica, bueno, pues no tienen relación con otro tipo de alumnado, ¿no? En ese sentido yo creo que es interesante que, bueno, se puedan mezclar y que todos puedan enriquecerse de lo que cada alumno y alumna trae consigo, ¿no? Porque yo pienso que siempre es un enriquecimiento lo que ocurre en este tipo de relación. Creo que hay que dar pasos para que no haya centros en donde la mayoría sean personas que o han venido de fuera o que tienen una situación económica peor que lo que pueda tener la media. Creo que hay que hacerlo con mucho cuidado. Ha habido experiencias en donde, por ejemplo, en Cataluña para evitar esto se han mandado a niños y niñas a colegios que estaban muy alejados de su localidad o de su casa. Creo que es un problema complejo y que a ese problema complejo, bueno, pues hay que darle las soluciones más adecuadas para que todo se haga de una manera equilibrada. Sobre la ley de educación en sí, ¿hay avances en las negociaciones o ahora que estamos en precampaña es más difícil avanzar? Nosotros dijimos muy claro que esta es una ley muy importante para este país. Así lo creemos. La educación es uno de los pilares fundamentales para un país y en ese sentido además creemos que tenemos que hacer una ley que no únicamente responda a cuatro años o a un momento de gobierno. Tiene que ser una ley como habitualmente se hace en los países más avanzados de Europa que dé respuesta a una generación. No sé si ahora se puede hablar de generación porque las cosas se nos van caducando con mayor rapidez pero una ley que pueda perdurar en el tiempo. Yo creo que la escuela en este momento se encuentra en un momento delicado entre otras cosas por la baja demografía, etc. Que es un momento fundamental para hacer esta reflexión y para hacer una nueva ley. Creo que todos los que firmamos ese pacto educativo, desde luego sí, Euskal Herria-Bildu, tenemos la intención de cuidar y velar por ese pacto educativo que desde nuestro punto de vista es muy importante y que tiene que quedar aparte de otras discusiones que puedan surgir dentro de una campaña electoral que a veces no son tan importantes. En ese sentido, nosotros creemos que este pacto que ya está en breve llegará al Parlamento como proyecto de ley. Nosotros seguiremos trabajando para que las cuestiones importantes que recogía el acuerdo estén reflejadas en ese proyecto de ley y además en todo el trámite parlamentario seguiremos trabajando para aportar las cosas que Euskal Herria-Bildu cree que son importantes. Tres ejes fundamentales, el servicio de educación vasco, la transmisión de la euskera y la lengua y hacer frente a la segregación. Desde esos tres ejes creemos que podemos trabajar y transitar hacia una escuela mejor en Euskal Herria y sobre todo a dar un empuje determinante a la escuela pública vasca. Hablemos de Osaquidecha que es también una de las prioridades ahora mismo en Euskal Herria-Bildu. Los sindicatos han convocado para el 25 de este mes una marcha en defensa de Osaquidecha. ¿Van a participar como partido, como coalición Eche-Bildu? Bueno, es una prioridad para Euskal Herria-Bildu y yo creo que es una prioridad para todo el país. Yo creo que a nadie se le escapa que en este momento una persona llama al médico y para obtener una cita presencial en algunos casos hay algunos problemas, problemas que además pueden derivar en situaciones más graves porque un médico no puede auscultar por teléfono. Si una persona va a la urgencia sabe que tiene que estar de media más de cinco horas. Creo que los profesionales y las profesionales en este momento están agotadas y están atendiendo a una media de más de 35 o 40 personas al día con lo que ello supone porque un profesional en 10 minutos tiene que decidir si esa persona tiene un catarro común o tiene alguna dolencia más grave y los profesionales y las profesionales también están agotadas. Creo que tenemos que hacer un ejercicio de anticipación importante porque la política creo que requiere de hacer ejercicios de anticipación porque sabemos ya de antemano que en un breve periodo de tiempo 2.300 profesionales, enfermeras y médicos se van a retirar de sus puestos y al problema que tenemos ahora mismo habrá que añadirle el tener que sustituir esas personas. Tenemos el asunto de la OSI de Donostialdea que todavía no se ha terminado de arreglar y creo que en este momento nosotros durante todos estos años lo que le hemos dicho al gobierno es que Osaquideza que ha sido la joya de la corona necesita en este momento de un análisis integral para saber a qué retos tiene que hacer frente el envejecimiento de la población es uno. Tenemos problemas de salud mental muy importantes a los que tenemos que hacer frente con más eficiencia diría yo. Cada día oímos que se está cerrando un pack estos puntos de atención continuada o hay problemas con pediatras, etcétera. No voy a seguir enumerando los problemas a los que día a día la ciudadanía se está enfrentando con Osaquideza. Nosotros siempre hemos tendido la mano para que en Osaquideza hagamos un análisis del futuro que se acerca y de cómo hacer un cambio estructural para que Osaquideza siga siendo lo que ha sido y de un servicio integral y excelente como ha solido dar hasta la fecha. Pero para ello creo que en este momento hay que cambiar algunas cosas y que probablemente haya que cambiarlas de raíz en el sentido de que nos vamos a tener que enfrentar a otros retos. Y creo que también es importante hablar de la gobernanza de Osaquideza. Decían los médicos de la OSI que es una gobernanza vertical, que no es una gobernanza cooperativa, que el hecho de que no sea una gobernanza cooperativa incide tanto en los profesionales como en los pacientes. No lo dice Euskal Herria Bildu, lo dicen los médicos y médicas de esa OSI. Yo creo que lo que ocurre en esa OSI puede ocurrir también en las OSIs de Arabia y en la de Vizcaya y creo que hay que atender con mucha seriedad a lo que nos traemos entre manos haciendo políticas de anticipación. Y sobre lo que dicen los sindicatos, pues la verdad es que no lo hemos hablado en la mesa política de Euskal Herria Bildu, pero en general lo que he podido leer se acerca mucho a los planteamientos que ha hecho Euskal Herria Bildu en los últimos meses. Lo cierto, este miércoles hay una gran huelga sanitaria en Nazarroa, en varias comunidades autónomas del Estado hay huelgas y ayer mismo vimos manifestaciones muy potentes en Madrid o en Galicia. ¿Por qué cree que en los territorios de la comunidad autónoma vasca no sucede o no llega, digamos, a estallar como lo está haciendo en otras comunidades? Pues yo, la idea que tengo es la gran implicación de los profesionales de la sanidad con la salud de los hombres y mujeres de Euskal Herria y es un asunto que conozco de primera mano y no está ya porque esos profesionales han decidido que lo primero es la atención a los pacientes y a las pacientes y bueno, aunque su horario de trabajo termine a las tres de la tarde, son capaces de seguir trabajando o seguir haciendo visitas domiciliares para atender a esa gente que necesita o que cree necesitar urgentemente la atención de un médico, que a veces es así, otras veces no lo es, pero evidentemente los pacientes y las pacientes no sabemos lo que nos ocurre, no somos ni médicos ni médicas. Creo que la implicación de los profesionales de la medicina vasca es muy grande, ha sido gran parte del éxito de lo que ha sido Osakideza hasta ahora, pero lo que no podemos permitir es que, bueno, su situación sea cada vez más precaria y creo que tenemos que hacer un análisis integral y un análisis anticipativo de lo que está ocurriendo para que Osakideza vuelva a tener la percepción entre la ciudadanía de ser ese servicio de salud que nos trata y nos cuida y nos cura también. Yo creo que es cierto que en este momento, una vez que la persona accede al médico, todos salimos de Osakideza en general, salvo excepciones, agradecidos y contentos de cómo nos han atendido, pero hay todos esos problemas a los que creo que lo mejor es hacerles frente, lo mejor es darles soluciones mirando al futuro que se nos acerca y desde luego Osakideza Ríabilú tiene la mano tendida para hacerlo porque una y otra vez ponemos encima de la mesa propuestas para hacerlo. Este fin de semana habrá visto esas imágenes de agentes de la Archancha haciendo cacheos en los alrededores de las discotecas, hemos visto detectores de metales, aumento de la cuantía de las multas, se habla también de juicios rápidos. ¿Es la solución para hacer frente a este problema? Bueno, a este problema yo creo que, a este problema que desde mi punto de vista es muy grave y muy serio, yo creo que hay que hacerle frente desde un punto de vista integral, bueno, desde un punto de vista integral, pues desde la escuela, desde los lugares de ocio, analizando el tipo de ocio que, bueno, impera o nos hemos, al que nos hemos acostumbrado, etcétera, ¿no? Y por otra parte yo creo que esto hay que hacerlo hablándolo mucho con las asociaciones de vecinos, con las asociaciones de hosteleros, bueno, con la gente que conoce lo que está ocurriendo de manera técnica, porque creo que en este momento la seguridad, nuestro sistema de seguridad está fallando y lo que no puede ser es que una persona salga a la calle y no vuelva, eso no puede ser, o que una persona salga a la calle y vuelva asestada de navajazos, eso no puede ser. Tenemos que erigir un modelo de seguridad que impida que ocurra todo esto. Y me parece que el poner en un momento concreto unas medidas que vayan a paliar algunos de estos efectos no va a cambiar toda la realidad a la que nos estamos enfrentando. Me parece que es importante, por lo tanto, dar respuesta inmediata a la situación que estamos viviendo y para ello es importante también tener un diagnóstico claro y certero de lo que está ocurriendo, porque tengo a veces la sensación de que no solo nos enfrentamos a una realidad durísima y que me preocupa muchísimo, no solo desde el cargo que desempeño, sino también como madre de gente joven que sale a la calle y una se queda, bueno, pues haciéndose un poco la película, la película que muchas veces termina en gran tragedia. Pero tengo la sensación de que a veces es la realidad y la realidad que percibimos o la realidad que algunos medios de comunicación se empeñan en que percibamos. Creo que tenemos que hacer un análisis certero de lo que está ocurriendo, atender bien a los datos y intentar dar una solución integral a esta situación que seguramente tendrá que darse en dos pasos. En primer lugar, para atender a las situaciones que se están dando en este momento y en un momento más posterior para erradicar todas estas situaciones. Como candidata a diputada general de Guipúzcoa. Bueno, lo primero, ¿sabe ya cuánto tiempo va a compatibilizar los dos cargos, el cargo en el Parlamento con el de candidata? Pues todavía no lo sé. Todavía estoy pudiendo compatibilizar bien el trabajo que hago en el Parlamento con el trabajo que ahora mismo me está tocando hacer con los ciudadanos y ciudadanas, compartiendo programas electorales, compartiendo problemas o soluciones que se han dado en diversas localidades a grandes retos que en este momento tiene Guipúzcoa y por el momento lo estoy pudiendo hacer bien. En el momento que yo misma vea que no puedo compatibilizar los dos cargos, lo comunicaré a Euskal Arríabildu y seremos yo misma y Euskal Arríabildu quien decidamos y vosotros los primeros en saber que ya únicamente me voy a dedicar a la candidatura de Guipúzcoa. ¿Se ve usted diputada general de Guipúzcoa? Pues sí, me veo. Yo desde luego tengo la ambición de responsabilizarme y de dar respuesta a los grandes retos que tiene en este momento Guipúzcoa, de mejorar los grandes retos que tiene en este momento Guipúzcoa mediante políticas públicas que repercutan en todos los hombres y mujeres del territorio, que mejoren la vida a todos los hombres y mujeres del territorio y soy capaz de, o me veo capaz, de liderar ese proceso, de liderar el proceso de responsabilizarme de este trabajo. Y entonces, pues sí me veo. Markel Olano nos presenta, pero nos decía la semana pasada aquí en Radio Euskadi que la fuerza del PNV para las elecciones es que Guipúzcoa ha pasado de discutir por todo a materializar proyectos. ¿Está de acuerdo con esta afirmación? Pues no estoy de acuerdo con esa afirmación porque yo creo que en Guipúzcoa, vamos, si yo miro a cada uno de los ayuntamientos que estamos gobernando nosotros, estamos materializando proyectos día a día, proyectos que además responden a los grandes retos que tenemos no solo como territorio, sino como país y también como parte del mundo. Se están dando soluciones, me parece que imaginativas e interesantes, participadas con la gente, haciendo procesos de deliberación con la gente, abriendo debates en los que participa la gente, algo que me parece muy importante. Estamos a punto de llegar al primer cuarto del siglo XXI y en muchas ocasiones seguimos haciendo política como en el siglo XX. Yo creo que es importante que cuando hacemos política y cuando queremos implementar medidas para mejorar la vida de la gente, la gente también se sienta implicada y se sientan implicados los agentes económicos, sociales, los agentes, la ciudadanía organizada y en ese sentido yo creo que lo estamos haciendo en cada uno de los ayuntamientos que gobernamos y lo estamos procurando hacer también en todos aquellos que estamos en la oposición y estamos haciendo acuerdos con otras fuerzas políticas, estamos haciendo acuerdos en el Parlamento Vasco, en el gobierno de Navarra, en el gobierno de España. Yo creo que, bueno, pues con todo esto puedo afirmar que no estoy de acuerdo con el señor Olano. Hablando de acuerdos, usted se ve pactando con Podemos o con el Partido Socialista de Euskadi. ¿Cree que ese tripartito de izquierdas del que muchas veces se ha hablado en mayo puede ser una realidad en más espacios? Bueno, yo me veo pactando con Podemos y con el Partido Socialista porque he pactado, o Euskadi Ría Bildu ha pactado tanto con Podemos como con el Partido Socialista, con el Partido Socialista de Navarra, en La Farroa, con el Partido, con el Carrequín Podemos en Durango, en Ordicia o en Orereta, por ejemplo, en Irún también. Nosotros siempre decimos que podemos, que somos de izquierdas y que somos soberanistas, lo puedo decir también, izquierdas y aversales. Y podemos pactar con gente, con formaciones políticas que quieran hacer políticas de izquierdas y con formaciones políticas que quieran avanzar en la soberanía de este país. Y así lo creemos, y así lo hemos hecho, y así lo hemos demostrado llegando a acuerdos con unos y con otros. En todo caso, siempre repito una cosa, para llegar a acuerdos, yo creo que es importante sobre qué se llega a acuerdos. En el contenido de los acuerdos es donde nosotros pondremos el peso, hacer acuerdos por hacer acuerdos, por hacerse con un sillón y no saber a continuación qué hacer. Yo tengo la ambición de dar respuesta a la ciudadanía para que la ciudadanía pueda hacer proyectos de vida, para que la ciudadanía pueda dar pasos adelante, para que Guipúzcoa dé pasos adelante y se pueda poner al nivel de los países más avanzados de Europa con los que tenemos relación y con los que todavía estamos lejos en algunas materias. No creo que lo podemos hacer, creo que hay una gran inteligencia en Guipúzcoa, creo que en general en Euskal Herriae, pero desde luego también en Guipúzcoa, en muchos sectores, y es en eso en lo que yo subrayaría. Son los eduquis, me sale, los contenidos los que nos harán pactar con unos o con otros. Es importante para mí. ¿Y al PSE dónde le veo? ¿Con quién le ve pactando? Pues al PSE le veo diluido, ¿qué quiere que le diga? Y las palabras de Markel Olano de la semana pasada me hacían pensar en algunas ocasiones si se presentan en coalición. Veo un Partido Socialista que últimamente de vez en cuando saca a la palestra una discusión que no tiene muchos agarraderos de alguna manera para hacerse notar pero que tantos años gobernando como el Partido Nacionalista Vasco lo ha diluido de manera que no le he visto hacer políticas que puedan definirse como socialistas. Un partido socialista, le digo, diluido y que, bueno, pues le sirve al Partido Nacionalista Vasco para poder tener mayoría absoluta ahora mismo por ejemplo en el Parlamento Vasco o en algunos ayuntamientos incluso quitándonos a nosotros el ayuntamiento algo que es completamente legítimo pero que, dicho sea de paso, también lo digo. Pero veo un Partido Nacionalista Vasco que de alguna manera utiliza de bastón al Partido Socialista. PNV y PS plantean ahora una reforma fiscal progresiva. ¿Estaría H. Bildu en ello? Mire, todo el mundo y todos los gobiernos de nuestro entorno están poniendo en marcha políticas fiscales en donde el que más tiene más paga. En esa dirección, por ejemplo la presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen que creo que no es una persona que se la pueda tildar como una mujer de izquierdas está a favor de grabar los impuestos eléctricos los impuestos a la banca los impuestos a los grandes beneficios. Creo que esta es la idea que está cogiendo fuerza en los países de nuestro entorno. En estos ocho años las medidas que se han tomado en materia fiscal en la comunidad autónoma vasca han sido escasas. Me parece que en algunas ocasiones han sido un poco parche. Desde luego la mayoría han sido en torno a unos presupuestos generales de la comunidad autónoma vasca aunque una y otra vez se decía que aquel no era el marco pero el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco hicieron en 2009 un acuerdo con el Partido Popular en el marco de esas negociaciones y las dos deflactaciones llevadas a cabo por el Endacari bueno, pues las ha llevado a cabo el Endacari deflactaciones que para nosotros han sido regresivas en tanto en cuanto no se han acompañado de una subida de salarios. Yo creo que ha llegado el momento de hacer una reflexión más amplia para ir hacia una fiscalidad más justa, más progresiva y en la que la riqueza se distribuya de una manera mejor. Y en este sentido Euskal Herria Vilú durante todos estos años ha puesto encima de la mesa de la negociación de los presupuestos de la comunidad autónoma vasca la necesidad de abrir un debate público en este sentido con las partes concernidas los agentes concernidos empresarios, sindicatos partidos políticos porque creo que en este momento nos enfrentamos a unos retos que antes no hemos conocido nos enfrentamos a una fiscalidad verde que todavía no hemos materializado de ninguna manera y que no podemos de alguna manera dibujar una fiscalidad diciendo bueno, ahora el bono de cultura de Guipuzcoa sí, ahora no porque es que Vizcaya y Guipuzcoa dan más no dan más o sea, en esta especie de improvisación continua creo que tenemos que hacer una reflexión más amplia y compartida creo que es importante y creo que tenemos mucho margen de mejora tanto en cuanto a la presión fiscal para con los países europeos tenemos mucho margen de mejora y también tenemos margen de mejora bueno, con con Nazarroa por ejemplo Nos nos quedan un par de minutos y quería preguntarle un par de cosas sobre el gobierno de Sánchez la primera si saben ya se van a votar a favor de la reforma de la ley del CSI bueno, sobre la reforma del CSI le diré que para nosotros es una ley importante y una ley que nosotros hemos considerado que era una buena ley una buena ley que de alguna manera recogía las las ausnoarquetas las las aspiraciones no me sale no me sale la palabra en castellano esto me pasa en algunas ocasiones pero bueno las reclamaciones las reclamaciones que durante muchos años ha hecho el movimiento feminista para que no sea la ley no se mide únicamente desde un punto de vista punitivo yo creo que en ese sentido probablemente lo que falta todavía es una cultura general nos falta a todos una cultura general porque somos muy punitivistas todos y nos da probablemente mayor seguridad el hecho de que una ley sea punitiva creo que hay muchos aspectos como es este en que únicamente desde ese punto de vista no se va a arreglar la violencia que sufrimos las mujeres yo creo que se tiene que mantener el núcleo de la ley todo lo que se refiere al consentimiento y luego yo pediría tanto a Unidas Podemos como al Partido Socialista que no saquen los trapos sucios que tengan entre ellos que esta es una ley importante para esta sociedad que lleguen a un acuerdo si se ha visto como se ha visto que genera una alarma esta ley y cuando algo genera alarma hay que corregirla y que a los partidos que hemos asegurado la legislatura no nos hagan elegir entre unos y otros pues por ahí va la segunda pregunta así que la doy por respondida Mayelen Iriarte portavoz de H. Bildu en el Parlamento Vasco y candidata a diputada general por Raquipuzkoa Escarri Casco Escarri Casco soy Benetan Gracias por ver el video